Unos minutos con Jesús, hoy 4 de diciembre. A los interrogantes sobre Jesús, debes responder con tu palabra clara y sin titubeos, y con el testimonio de tu vida que respalde tus palabras. Más aún, debes vivir y actuar de tal forma que ya resulte inútil la pregunta, pues estás dando la respuesta antes de que te pregunten, y la estás dando a voz en grito con la convincente fuerza de tu vida. Jesús es el Cristo de Dios, el ungido del Padre para traer al mundo la salvación. Luego será inútil esperar la salvación en otro que no sea Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos salvarnos. Hechos capítulo 4 versículo 12 Oremos Señor, tú has llenado mi corazón de esperanza desde aquel día en que me comprometí a servirte y a dar la batalla por ganarme un espacio en tu reino. Gracias por todos los dones que me has entregado, y por todo aquello que has sembrado en mi vida, que me ha permitido alcanzar la felicidad. Gracias por tu amor, por regalarme tu presencia, y por estar a mi lado haciéndome sentir amado y afortunado de contar con tu poder y tu gracia. Quiero vivir confiado y agradecido, y para ello recurro al poder del Espíritu Santo para no apartarme de tu camino cuando me quede sin fuerzas. Líbrame de la soberbia y el orgullo, enemigos mortíferos del alma, aparta de mi mente todo pensamiento de desánimo que me haga sentir derrotado. Quiero darte lo mejor de mí en cada situación de la vida, en cada palabra y en cada gesto. Quítame toda sensación de angustia y dolor, de miedo e inseguridad. Estoy en tus manos, tú me proteges, confío en tu amor, y en que tus santos ángeles me muestran el camino a seguir, con sabiduría y serenidad. Gracias por amarme y por acompañarme todos los días, manifestándome lo valioso que soy para ti. Te amo y confío en tu providencia santa. Amén.